Hola a todas, en este vídeo tutorial vamos a hacer un poncho reversible como el que estáis viendo en la foto. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. En la descripción del vídeo os dejo los links donde yo he conseguido las telas. Para hacer este poncho no necesitamos patrones. Lo primero que haremos es extender bien la tela sobre una superficie plana y doblarla por la mitad en la dirección del hilo de la tela. Ahora comprobamos las medidas y con la tela doblada nos tiene que medir unos 70 o un poquillo más de ancho y de alto 1,25 m. Por la doblez de la tela vamos a marcar a 68 cm del extremo. Esto nos servirá para hacer una abertura central. Luego de ancho vamos a marcar unos 2 o 3 cm. Y marcamos estos 3 cm paralela a la doblez de la tela. Luego vamos a recortar justo por donde hemos marcado, es decir, la abertura central que irá en nuestro poncho. Hemos comenzado por esta tela porque es la que menos cede, pero ahora vamos a empezar con la tela de punto. Colocamos la tela de punto con el derecho hacia adentro y doblada por la mitad. La extendemos bien sobre la superficie plana y colocamos encima la tela que ya tenemos. La extenderemos bien y recortaremos si nos sobra o nos falta tela. Luego vamos a recortar a la misma medida que ya tenemos la tela de cuadros, la abertura central en la tela de punto. Cuando tengamos ambas telas recortadas vamos manos a la obra. Colocamos ambas telas ya abiertas sin doblar una encima de la otra con los derechos de las mismas enfrentados y haciendo coincidir esa doblez que hemos hecho en la mitad de nuestro poncho. Alfilereamos o hilvanamos todo el borde de la tela uniendo así ambas para luego coser a máquina sin problema. Vamos a coser ambas telas a máquina a un centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Coseremos por todo el contorno del poncho excepto un hueco de al menos unos 30 centímetros que dejaremos para darle la vuelta. Cortamos las esquinas para que no hagan bulto y le damos la vuelta al poncho por el hueco que hemos dejado sin coser. Lo ponemos del derecho dejando los derechos de ambas telas en el exterior del poncho y vamos a coser por todo el contorno ahora sí cerrando de esta manera también el hueco que hemos dejado y asentando bien el poncho. Una costura por todo el contorno como a medio centímetro del borde de la tela de esta manera el poncho quedará bien asentado, las puntas y los bordes quedarán bien asentados y bien delimitados una tela con la otra y el hueco que hemos dejado para darle la vuelta se cerrará. Ya tendríamos nuestro poncho hecho. Este lo podéis utilizar como poncho, como bufanda y además podéis ponerlo en las dos telas para así combinar perfectamente vuestros looks. Y si te gusta la costura, el DIY y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios no te pierdas este canal de YouTube en el compartimos una gran cantidad de tutoriales, patrones y moldes de ropa de mujer y para niños.